Sus ojos son los estrellas ¿Me llamaba el señor de las casas? Sí, sí. Una pregunta. Estoy buscando unos diseños publicitarios que están por aquí. ¿Los ha visto? Ah, ¿un papel con unos dibujitos con el logo de la constructora? Sí, ¿esos dónde están? No sé. Pero se supone que eres mi secretaria. Debería saber. Ah, sí. Ay, pero deben estar por ahí. Señor de las casas, usted es muy desordenado. Sí, pero se supone que tu trabajo es ordenar mi desorden. ¿Dónde están los documentos? ¿Ah, sí? Eh. Pues no sé. No importa. No... Ya los encontré. Ay, ya ve. El que busca encuentra. Sí, sí. Lo que no entiendo es qué hacen en el tacho. No tengo idea. Yo no los boté. Ay, lo siento. La verdad es que pensé que no servían. Ya, pensaste. Te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a botar ningún papel sin mi consentimiento. ¿Está bien? Entendido. Así te pongo. Bien. Hazme un favor. Necesito que ordenes estos documentos que estaban en el tacho y estos documentos bótalos a la basura. Todos estos. Ay, pero papá, lo entiendo. No es que no podía botar los documentos. Sí, pero te pido que ahora botes estos. Limítate a hacer lo que yo te pida, por favor. Ya, ok. ¿Estamos? Sí. Talia, una última cosa. Dime, ¿qué citas tenemos para el día de hoy? Ay, no tengo idea de su vida privada, señor de las casas. Ya se supone que eres mi secretaria. Ah, sí. Ah, ya sé. Entonces yo me voy a encargar de programar las citas con las chicas. No, no. Si citas laborales. De trabajo. Ah, ya, ya. Ok. Sí, entiendo. Permiso. Enseguida venga. Ya. Hola. ¿Nicolás? Hola. ¿Qué pasa? Abrázame. ¿Qué pasa? Estoy sufriendo un poco con la nueva secretaria que me han puesto. ¡No sufras! Cuando sientas que vas a sufrir, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Qué? Cantar. ¿De verdad? ¿Qué canto? Canta lo que tú quieras. Ah, no, no me bañes. Escúchame, tengo que decirte algo, pero no sé si este es el momento. Por supuesto que sí. Tú eres la única que me trae un poco de calma ante tanto estrés. Te escucho. Me voy de viaje. ¿Qué? ¿Te vas de viaje? Sí. Bueno, vamos a conocer un montón de países de Europa. ¿Vamos? ¿Quiénes son vamos? Mi papá y yo. Ah, uf, menos mal. No seas tan inseguro. Lo siento. ¿Y a qué se van? Bueno, después de todo lo que se dijo ese día, él se dio cuenta que necesitamos pasar más tiempo juntos y creo que va a ser bien a nuestra relación padre-hija. Wow. Bueno, sí, sí, la decisión ya está tomada. Sí, me parece que nos va a ser mucho bien. Sí, sí, sí. Yo pienso igual. Creo que le va a ser muy bien tener un momento padre-hija. Me refiero a nosotros. ¿A nosotros por qué? Bueno, me voy de viaje y te voy a extrañar un montón. No, sí, yo también te voy a extrañar un montón y las cosas sin ti no van a ser lo mismo, pero no entienden que nos va a ser bien a nosotros. ¿Por qué? Si ahora te quiero un montón, imagínate lo lindo que va a ser cuando regrese. Imagínate qué lindo va a ser. A veces los distanciamientos sirven para afianzar las relaciones. Todo va a estar bien. Si tú lo dices... Sí, cambia de cara. Ya. Te voy a llamar todos los días. ¿Prometes? Prometo. Únicamente voy a pensar en usted y en nadie más. No voy a comer, no voy a dormir, no voy a divertirme con nadie. Solo voy a estar pensando en usted. Quiero ir contigo. Vas a ir conmigo. ¿En serio? Aquí. Me emocioné. Tengo que irme al aeropuerto. ¿Cómo que te dije? ¿Ahorita te tenías que ir al aeropuerto? Sí, porque mi papá me sorprendió con los pasajes y los compró de un día para el otro y me voy a ir en la noche. ¿Qué vas? Guau, es muy rápido para procesar. ¿Te vas a ver? Sí. Dame un abrazo, te voy a extrañar un montón. No sufras. No sufras, canta. Ya, son chistes, pero no estás triste. Sí, sí. Sí, no me bañes. Eso. ¡Ey! Retiro, tranquilo, Ricolás. ¡Ricolás! ¿Qué pasa? Ricolás, tienes que ayudarme, hermano, por favor. Tienes que hacer que Fernandita regrese a la constructora. Que como ama de casa es más inútil que cenicero de moto. Sí, me imagino. Después habla con ella, por favor. Apóyame, ¿qué? Dame ese servicio. Bueno, en realidad podría ser porque la secretaria que me han puesto en la constructora es un desastre. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Le di, le di. Ya, le voy a decir a la mamá. No, no, pero ahorita. Ahorita mismo. Le di, le di, le di. Por favor. ¡Ah, Ricolás! A Fernanda, ¿cómo encerás? Pase, hijo. Pase, pase. ¿Tienes vida? Mi amor. ¡Randa! Caramba. ¿Por qué gritas? Me asustaste. Porque no me escuchas, pe. Acá, Ricolás, quiero hablar contigo. Bueno, yo no quiero hablar con él. A Fernanda no se ha resentido. No, Nicolás. Estoy harta, estoy harta de que me traten como si no importara. Mientras tú vivías tu lindo romance con Ariana y no hacías nada por la constructora, yo hacía todo lo que tú no hacías. Pero el niño le da un berrinche, renuncia, me dan el cargo porque realmente lo merecía, luego el niño se arrepiente, vuelve y a mí me bota como si no pasara nada. Está bien. Está bien. Reconozco que te juzgué mal desde un principio, lo siento. Nicolás, ¿cómo se te ocurrió que yo te iba a hacer luchar el piso, por el amor de Dios? No sé, me equivoqué. Me equivoqué, lo siento. ¿Sí? Lo siento. Sé lo bien que le has hecho a la gerencia de imagen y sé que tú eres la persona correcta para ocupar mi puesto, pero... Entiéndeme, tengo una hija. Tengo que trabajar por ella. Yo no quiero depender de mi nona. Claro, no dependes de mi nona para nada. Gran independencia. Mira, Nicolás, no te preocupes que no te guardo rencor. Finalmente tú no tienes la culpa de nada. ¿Eso es todo bien? Sí, todo bien. No quieres regresarse a mi secretaria, por favor. La que me han puesto es un desastre. No, Nicolás, no quiero regresar. ¿Por qué? Piénsalo bien. Mongo, ahora tienes una casa. Necesitas el trabajo. Tranquilo. Joel y yo vamos a saber salir adelante. No pienso regresar a la constructora Nicolás, ni volver a ser el títere de mi nona. ¿No te das cuenta que nos manipulan a su antojo? No, supongo que así es el mundo de los negocios. No, Nicolás. Lo que me hicieron fue una falta de respeto. Yo no voy a regresar a la constructora, mucho menos a ser tu secretaria, para trabajar el doble que tú y ganar cinco veces menos. Puedo subirte el sueldo. Ahí está, ahí está. Te van a subir el sueldo, te van a subir el sueldo. No lo puedes despreciar, ¿eh? No se trata de dinero, Nicolás. Se trata de dignidad. Lo siento, pero no pienso regresar. Y no vas a poder convencerme. Bien. Bueno, al menos lo intenté. Ojo, nos vas a hacer mucha falta en la constructora, pero si es tu última palabra, no tengo nada más que hacer aquí. No, Nicolás, te retirarás. No, no, no. Tienes que convencerla, hijo. No, no. No, convence. La pena se espalda. Oye. Me di, espalda, casa. Oye. ¿Y a ti de cuándo acá te interesa tanto que yo regrese a la constructora? ¿No te alegra tenerme en casa? Sí, sí. Sí, me alegra. Solo que... Quiero que crezcas como persona también, pero... Solo es eso. Nada más. Sí, claro. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Ahí. ¡Gracias!